Patrocina este espacio Concejalía de Cultura de Arrecife. Llega septiembre y Lanzarote Medios regresa para acompañarlos a la hora de elegir la puerta cultural y de ocio de la que pueden disfrutar en Lanzarote. Esta semana llega el Canarias Surf Film Festival 2024, que se celebrará los días 6 y 7 de septiembre, ofreciendo una selección de cine internacional de surf en la Casa de la Cultura Agustín de Laoz. Llega también la narración oral con el primer ciclo Déjame que te cuente, con sesiones el 7 y 8 de septiembre en el Centro Cítico de Arrecife y en la Casa de la Cultura Agustín de Laoz. El sábado 7 de septiembre a las 6 y media de la tarde se celebrará la tradicional romería dedicada a la Virgen del Pino en Punta Mujeres. Además, dentro del programa de fiestas de los Remedios de Yaisa, el jueves 5 a las 8 de la tarde actuará Pepe Benavente. El sábado a las 9 tendrá lugar el concierto de Olga Cerpa y Mestisay en la Plaza de los Remedios, seguido de la Verbena Popular. Y el domingo a las 7 de la tarde tendrá lugar la Eucaristía, la procesión y seguidamente actuará el Grupo Bombay. Y se realizará la tradicional exhibición de fuegos artificiales. Esperamos que disfruten ustedes de un estupendo fin de semana. Patrocina este espacio Concejalía de Cultura de Arrecife. ¿Qué paz tin se etwas ha hecho en este lugar? Tapos la música Concejalía de Cultura de Militarios.